Público en todos los rincones del recorrido, síntoma de lo que gusta esta fiesta. ¡Viva las mondas de Talavera, hombre! ¡Viva Talavera y viva las mondas y viva la Virgen del Prado! El mayordomo de nuevo llama a la puerta del ayuntamiento para que el cortejo presencie el paso de las carrozas. Cada año hacer unas mondas mejores, unas mondas en las que la tradición se conjugue con unas mondas del siglo XXI y sobre todo unas mondas muy participativas, como estamos viendo que están siendo estas, muy, muy participativas. Que sigan siendo una fiesta de este interés, de esta proyección, porque no estamos hablando ya del presente, sino estamos hablando del futuro de lo que es una ciudad como Talavera y Reina, que tiene para ofrecer a todo el mundo, a Castilla-La Mancha, a la provincia de Toledo, a Castilla-La Mancha y a España, tiene para ofrecer algo de un interés único. Llegadas desde toda la comarca visten sus trajes típicos, enseñándonos a un público que en pocas ocasiones se pierde uno de los días grandes de Talavera. Una fiesta de las más antiguas, una fiesta con clara raíz popular, en la que uno tiene muy fácil sentirse cómodo. Los más pequeños también son protagonistas. Ellos tienen que continuar con la tradición. Deseando que llegue este día, llevamos preparándolo durante todo el año, los bailes, y enseñamos a los más chiquititos a que sigan con nuestras tradiciones y nuestro folclore de Talavera, para que no se pierda. Bailes regionales y una amplia representación de las costumbres de la zona. Intercambio de bastones. Quedando patente la hermandad que existe en toda la comarca, en una fiesta declarada de interés turístico nacional.